El pie. Pierna. Rodilla. Rodilla. No. Rodilla. Eso, eso. La mano. 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 Codo. Codo. No. El codo. Sí. El pecho. Bueno, las chichis. Chichis. Ok. El cuello. La nariz. Las pestañas. No, esas son las cejas, las pestañas. ¿Dónde? Andale. ¿Cuáles son las pestañas? Esa. ¿Cabello? Cabello. ¿Las cejas? ¿Los ojos? Ojos. ¿Las orejas? ¿Cuáles son las orejas? No, las orejas. Estas son las orejas. Eso. ¿La boca? Los hombros. El brazo. El brazo. ¿Cuál es la muñeca? Muñeca. ¿Cuáles son los dedos? Nore. ¿Cuáles son los dedos? Dedos. Dedos. ¿La pierna? La pierna. No, pierna es esta. Pierna. Y el pie. Pie. ¿Otra vez? Sí. Sí.